Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Car, siempre presentando este seminario en Dinámica de Venta. Sí, vamos con este tema tan interesante. Se habla mucho de self-awareness en inglés, ¿ok? Y quiere decir con que tú sepas quién eres, sepas quién eres, sepas cuál es la capacidad que tienes, sepas de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas. Se habla mucho de eso, sobre todo Gary V toca mucho ese tema, pero yo voy a tocar mi perfil, mi forma de ver este tema. Es bueno saber quién eres, ¿ok? Es bueno saber dónde estás parado, es bueno saber cuáles son tus talentos, cuáles son tus capacidades. Pero yo quiero que sepas una cosa, yo quiero que sepas una cosa, que puede ser que la gente te diga que en realidad tú no sirves para esto, o esto es demasiado para ti, o ya lo intentaste si no lo has logrado, o ya llegaste hacia tu techo, o ya fracasaste, ¿para qué lo vas a intentar una vez más? Me refiero sobre todo al tema del digital marketing. No vale la pena, reacciona, baja al llano, y entonces uno se termina lamentablemente convenciendo de que los demás tienen razón, y uno termina resistiéndose un poco, ¿no? Y desistiendo. Pero en realidad yo soy un convencido que más allá del self-awareness, lo cual es cierto, o por lo menos tiene mucho de cierto y es muy importante, yo más que todo en mis videos me dirijo a la gente que está encerrada por ahí en una jaula, y que no has tenido esa oportunidad, ¿ok? A ti me estoy refiriendo. Te encanta mucho todo este tema de entrepreneurship, de ser emprendedor, de ser un entrepreneur, te gusta mucho todo este tema de la nueva tecnología, de la social media y cosas por el estilo, pero no has podido meterte, no has podido filtrarte, ¿no? Son muy pocos los que realmente llegan, o cuesta mucho hacerse en este espacio de Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, lo que sea. Yo me dirijo a esa gente casualmente, a los que están encerrados en esa jaula y desean salir y quieren salir porque saben que sí tienen ese potencial, y la gente te dice que no, que ya, ya está, ya llegaste hasta donde podías llegar. Eso es mentira, ¿ok? Porque si tú piensas y tú entiendes que realmente tienes un determinado talento y lo quieres exponer, ¿ok? Y sabes que en el fondo hay algo que tú le puedes dar a la sociedad, a la comunidad, y sabes que tú lo puedes compartir, no le hagas caso a la gente que te diga que no lo puedes hacer, ¿ok? Eso es mentira. Lo que pasa es que por alguna razón estás encerrado, ¿ok? En esa jaula, en la que no puedes salir. Por ahí no has tenido la oportunidad. Es cierto, a veces las oportunidades no se dan, ¿ok? A veces esa llamada telefónica que uno tanto espera no se da después de haber golpeado muchas puertas, a eso me refiero, ¿no? En inglés se dice Hasselman, el hambre, ese hambre, ¿no? De querer hacer cosas y de querer prosperar, ¿no? En términos de ventas me refiero, de ser un entrepreneur. El tema es el siguiente. Yo me dirijo a ti, yo me dirijo a la gente que está frustrada, ¿ok? Que está completamente congojada, que ya no la ve, que está perdiendo un poco la claridad, ¿ok? Y estás perdiendo un poco la visión y la perspectiva de lo que querías hacer en un primer momento, pero como que ya te va llevando la corriente de la mediocridad. Y sigues en esa jaula, y estás encerrado ahí, y la gente te sigue diciendo, no se puede, no se puede, y tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Deja a los demás, a los que ya tienen éxito, déjalos que hagan sus cosas. Deben ser mejores que tú. Algo tendrán que tú no tienes. No les hagas caso. Tú lo tienes. Lo que pasa es que necesitas esa oportunidad. Organizarte, encontrar ese tópico que tú domines, y que no solamente lo domines, sino que seas un apasionado, ¿ok? Es muy importante que seas un apasionado, y que lo empieces a poner en práctica. Las cosas las tienes que poner en práctica. De una u otra manera, las cosas las tienes que poner en práctica. Take action, ¿ok? Si no incorporas a tu vida diaria, si no lo haces de una manera habitual, entonces no lo vas a poder hacer. Eso es cierto. Las cosas las tienes que hacer. O las haces o no las haces, ¿ok? Las cosas no son. Pero cuando ocurren son. Decía un gran amigo mío de la infancia o adolescencia. No le hagas caso a nadie. No le hagas caso a los que te dicen que no puedes. No has podido todavía, de repente. O de repente no has tenido ese golpe de suerte. Porque lamentablemente en la vida hay que tener un poquito de suerte también. Muchos dicen, eh, Miguel, eso no, eso no, eso no. Yo me la he bancado solo. Yo me la... Ya escuché esas cosas muchas veces, ¿ok? Yo he visto mucho. Y conozco mucho de negocios. Y la gente, en algún momento, necesita un golpecito de suerte, ¿ok? Ese golpecito de suerte a veces viene por el PR, que no es otra cosa que las relaciones públicas. O realmente, que te encuentras con una pelota en el área chica y el arquero está distraído. Y simplemente un zapatazo y se acabó. Y con eso ganas el partido. Tres, cuatro, cinco minutos de descuento en segundo tiempo, ¿ok? La suerte sí existe. Y es muy importante siempre contemplarla. Siempre es importante contemplar la suerte. La suerte viene a ser incluso una variable en juego, ¿ok? Sin embargo, tú que ya estás desalentado, tú que ya te tiraste para atrás, no le escuches a la gente que te dice que no lo puedes hacer. Hay oportunidades para todos. Ya lo dije en otro video. Se viene una movida de YouTube. Google, esto está comenzando. Está comenzando. No le creas a la gente que dice que no, que ya está muy tarde. Mentira, mentira. Se viene algo muy fuerte. Todo el Internet Marketing recién está comenzando. Está en pañales. ¿Qué cosa tiene esto? Diez años. Va, tiene un poco más. Pero monetizando. ¿Cuánto tiempo tiene monetizando este Facebook? Cuatro o cinco años. Yo. Empecé a colocar avisos en Facebook hace unos cuatro años. Más o menos cuatro. Cuatro o cinco años. Al año siguiente de que lanzaran la plataforma para monetizar. Google sigue un poquito más atrás. Pero esto no tiene mucho tiempo. Esto todavía está en pañales. Hay muchas cosas que hacer. Pero claro, hay que ponerse las pilas. Hay que conocer más o menos cuál es el circuito y cómo se va uno armando. Hay que conocer un poco de funnel, sales funnel, de webinars, de creación de email lists, de listas de email, cosas por el estilo. Hay muchas técnicas, muchas cosas que uno va incorporando. Todo eso yo les enseño. Yo siempre hablo de esas cosas. Y lo voy a hablar de manera más puntual. ¿Cómo es que yo ataco el mercado americano? ¿Ok? Donde puedo monetizar de una manera muy interesante. No le hagas caso a nadie. No le hagas caso a la gente que te diga que no se puede. O que no sirves para esto. Alguna vez contaré una experiencia que yo tuve en este momento. Prefiero no compartirla con nadie. No me atrevo. Pero yo tuve una experiencia muy desagradable una vez. En negocios y... Y busqué revancha. ¿Ok? Y debe haber un Dios en el cielo que me dio la revancha. Y terminé siendo el número uno en ventas. Nunca me lo voy a olvidar. Nunca me lo voy a olvidar. Terminé siendo el número uno. Después de haber pasado por una situación muy difícil. Muy, muy difícil. Pero la vida te da revanchas. Y hay que aprovecharlas. Y hay que sacarlas el jugo. Y de ahí se aprende mucho. No le hagas caso a la gente que te dice que no puede. Si se puede. ¿Ok? Yo te preparo muchos videos acá. Yo estoy compartiendo con ustedes. De manera gratuita. Yo tengo mis productos. Tengo tres productos. Ojito, ojito con la locura de las ventas. Que ya el lanzamiento es el 17 de diciembre por Amazon. Ya lo pueden pedir hacer el pre-order. La pre-compra, digamos. Es un e-book. Ya viene el libro por cubierta. Hay muchas cosas que yo comparto. Que yo enseño. Aprovechenlas. Saquen el provecho. Pero sobre todo y fundamentalmente. No le hagan caso a la gente que te dice que no puedes. Es mentira. Si puedes. ¿Ok? Si puedes. Si puedes. Estás encerrado en esa jaula. De la que no puedes salir. Porque el fracaso. La frustración. La postergación. Y algunas cositas. Errores que has cometido de repente. Todo eso se corrige. Si se puede salir adelante. ¿Ok? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre presentando este seminario. En Dinámica de Ventas. Chao. Regreso en un próximo video. Adiós. Chao. Chao.